¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 La Biblia de Cañabales, Pásqueda, la Biblia de Cánchez, Una bomba de arreglo canchales, Una bomba de arreglo canchales, Una bomba de arreglo canchales, Un rumore que cada febrario, Para el mío sentimiento, Un tesoro que arriba mi Cali, Y a la mil patasetas del viento, Ponte la máscara cerca, Y que es un balaporte, La Biblia de Cañabales, La Biblia de Cañabales, Ponte la máscara cerca, Y que a tu tira se un mal, el mal, O ha de que tu tira se un balaporte, Que la vida te importe, Con salud y amor, Toma, donna la felicidad, Llama a la forma, Y tu a casa, En mi a comparsa. O, donna mía, peneciana, Ascara blanca, Dime, o cuore, Dime, a urbe, en mi a raza, Con río, donna fina ver, La verbo animar a cantar, Dime, a serena comparsa, Serenísima, Serenísima. A la, a la, a la. A la. A la.